Si os interesa saber qué tal es la nueva creación del padre de la serie 600-800 de Sennheiser, os interesará ver este vídeo. Antes son las imágenes. ¡Hola a todos! Yo soy Marco y aquí estamos con un análisis, esta vez una colaboración entre Drop y el padre de la serie 600-800 de Sennheiser. Y el resultado son estos Grille OAE-1, unos auriculares que como veis están bastante bien construidos. Esta parte es metal, metal también, las copas también son de metal, el único que podría quejarme igual es que tiene algo de rebaba. Bueno, no se nota demasiado pero si pasamos el dedo por aquí sí que se nota que los acabados no son perfectos como en otros productos que tiene Sennheiser u otras marcas. De todas formas es algo menor que tampoco influye en el resultado del sonido este auricular. Veis, como os he dicho, zona metálica, la zona donde se conectan los cables es plástica que nos indica derecha o izquierdo según el auricular y la parte superior de este auricular es acolchado. Unos cuero, creo que lo llaman cuero, pero bueno, es de buena calidad. También la zona donde se conecta el driver y la diadema, como veis no tiene clics, es tirar simplemente. Tiene una buena resistencia así que no se os abrirá o cerrará de forma accidental. Pero bueno, es una forma distinta de hacerlo. Como veis también la zona de los pads es como tela, transpirable y el interior está acolchado también. Lo más importante o más interesante de estos auriculares es lo que viene dentro porque tiene como una tecnología distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Son drivers dinámicos y os digo drivers porque lleva dos. Uno es el que normalmente llevaría cualquier auricular y luego es este pequeño driver que iría directamente enfocado a nuestro ángel. Que os hablaré un poco más adelante de ello. Así que como os he dicho, muy buena construcción. Excepto este pequeño, digamos, rebaba que tiene aquí, que tampoco es gran cosa. Pero buena construcción, buenos auriculares y como veis a mí me gustan bastante. Son bastante bonitos y esta zona es toda perforada, lateral y frontal. Así que auriculares como veis abiertos. Pueden girar en este sentido, no giran ninguno más y las copas también giran arriba y abajo. Y como os había dicho, se llama Signature Edition porque viene firmada por el padre del Sersenheiser 600 y 800. En cuanto a os o comida, son auriculares cómodos. La diadema superior es bastante mullida, no molesta para nada después de varias horas de uso. Los pads también son bastante mullidos y cómodos. Lo único que podría quejarme, al menos en mi caso en particular, es que podrían haber sido un poco más grandes. Ya que son un poquito justos en la oreja. Al menos en mi oreja, que es una oreja promedio, muy grande y muy pequeña, entra mi oreja más o menos justa. Así que una comodidad buena para unos auriculares que se pueden llevar durante varias horas. También lo único que podría quejarme es que ejercen un poco de presión, al menos en mi cabeza. No es que llegue a molestar, pero tampoco son los auriculares más cómodos que he probado. Y la calidad de sonido seguramente que es uno de los puntos que más os interesan estos auriculares. Y como ya os he dicho, algo importante en estos auriculares, no sé si lo podréis ver, es este driver que tiene aquí, que enfocaría directamente a nuestro oído. Es un concepto que ha introducido un nuevo, es el padre de la serie 600-800 de Sennheiser. Que según él, lo más natural y normal serían unos drivers que enfoquen directamente a nuestra oreja y no algo que esté de forma lateral. Así que estos auriculares intentan eso, una forma distinta de darnos un sonido. Que os diré que a mí personalmente no me ha parecido que mejore, tampoco empeora la experiencia de oír una canción o ver una película. En cuanto al sonido, que es lo que ya estaréis esperando y me he retrasado un poco en deciroslo. Es un sonido con bastantes graves. Los agudos, son unos agudos detallados, que no están excesivamente presentes. Están, digamos, en una zona media, ni adelantados ni retrasados. Pero eso, tiene buenos agudos. Agudos que no molestan a personas que normalmente son molestados los agudos, porque no están excesivamente adelantados. Los medios. Los medios de estos auriculares los noto algo retrasados. Me suena un poco a los SHP9600, que notaban unos medios detallados, buenos medios, pero que se sentían retrasados con respeto a agudos y graves. Y sí, aunque los agudos no están muy adelantados, sí que noto estos medios algo retrasados con respeto a esos agudos. En cuanto a los graves, los graves es lo que más presencia encuentro en estos auriculares. No es un sonido nube, porque también deberían estar un poco más adelantados los agudos. Es un sonido, digamos, oscuro, un poco más, con tendencia en graves, subgraves. Pero que esos graves y subgraves, aunque tienen detalle como tienen los agudos y medios, que los medios no os lo he dicho, pero también tienen un buen detalle. Noto como si estuvieran un poco ensuciados. No tienen el mismo detalle. No sé, al menos a mí es la impresión que me han dado. No son para basshead, pero sí que tienen buena presencia. Así que un sonido con tendencia a los graves o subgraves, que a mi entender, o yo la forma en que los he escuchado, me da la impresión de que tapa un poco los medios. Los agudos no tanto, pero sí que los medios los tapa ligeramente. Por eso también los noto algo más retrasados con respeto al resto de frecuencias. Así que un sonido que quizás no guste a todo el mundo, pero bueno, si os gusta ese sonido con una presencia mayor de graves, os gustarán más estos auriculares. De todas formas, os diré que esta colocación de los drivers, yo no noto que mejore eso el audio o lo empeore. Sí que se nota que tenemos una buena espacialidad en sonido, separación instrumental está bien, tampoco es ninguna maravilla. Pero eso, una espacialidad que es lo que más me esperaba de estos auriculares que tuviese, es una espacialidad promedia. No es excesivamente buena, tampoco es mala. Así que unos auriculares con un sonido distinto a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, que puede gustaros, no, según vuestras preferencias en cuanto a lo que os guste, en medios, agudos y graves. En cuanto a sus complementos, nos viene este cable normal de Jack 3,5 a 6,3. Como veis aquí está el adaptador que va con rosca. Y la conexión de estos auriculares es de 2,5. Aquí veis la conexión de 2,5, derecho e izquierdo. Este cable personalmente no es que me guste mucho, lo veo demasiado delgado, sobre todo los conectores sí que son un poco delgados, entran bastante en el auricular. Y habré que tirar un poco más de esta zona del cable. O sea que no recomiendo sacar y meter mucho los conectores, o sea, colocar uno de los dos que vienen o alguno que tengáis vosotros y dejarlo. Un cable que está bien, pero que tampoco es ninguna maravilla. No es un cable que se enrede demasiado, que no sea maleable. O sea que un cable que está bien, pero no es eso, ninguna maravilla. También nos viene un cable balanceado. 4,4 pentagon. Pero este cable es un poco raro porque solo lleva un conector. O sea que lo conectaréis al conector derecho o al izquierdo, como ya os he dicho. Ya de 2,5 y sería un cable balanceado. Este cable ya lo noto mejor, ya me gusta más. Cables con recubrimiento como de tela. Es bastante maleable. Este sí que es mucho menos, se enreda mucho menos que cualquier otro cable que podéis tener. Es un cable que está bastante bien. Lo que pasa es que ese es un cable distinto. Porque siempre he visto salir dos conectores y no uno como en este caso. Un cable raro, distinto, pero bueno, que funciona y que nos da eso, conector, a una salida balanceada de nuestro dispositivo amplificador o DAC, lo que tengamos. Y por último nos vendría esta cajita por llamarlo a una forma de transporte de estos auriculares. Entonces ya veis que es bastante grande, entrarían perfectamente colocándolos así en la cajita. Aquí irían los cables y podríamos eso, transportarlos a cualquier otro sitio de forma protegida. Ya os digo, es un poco grande, un poco, bueno, a mí no me gusta personalmente. Podría haberlo hecho igual un poco más pequeño, pero tal vez es verdad que estos auriculares no se colapsan como otros. Y que sería una forma difícil de encontrar algo un poco más pequeño. Pero bueno, aquí tenéis una caja de transporte que podéis llevarlos protegidos. Varias cosas que puedo comentar estos auriculares. No sé lo fácil que es de quitar estos pads, porque al tener este altavoz aquí interno, los pads son, digamos, un poco propietarios. No son pads genéricos que se pueden cambiar de forma normal. Así que no sé la forma de cambiarlos y tampoco he visto ningún vídeo en donde se hable sobre ello. También, si tenéis la cabeza muy grande, estos auriculares no creo que os quepan, porque esta es la máxima longitud que alcanza la ascensión de estos auriculares. Y personalmente, yo no tengo la cabeza muy grande, pero me queda tocando un poco las orejas. O sea que no son los mejores auriculares para, digamos, cabezas de un tamaño grande. Si tenéis una cabeza de tamaño pequeñita, porque puedes cerrarlos bastante, yo creo que sí os cabrá una cabeza promedio. Pero, ya veis, esto es el tamaño más pequeño. Si tenéis la cabeza muy grande, no creo que os capan. Estos auriculares son de 38 ovnios y 106 de sensibilidad. Así que no tendréis problema en moverlos con cualquier dispositivo normal. En teléfono móvil tampoco tendréis problema, aunque sí que recomiendo que uséis un dongle DAC para poder sacar el máximo partido. Bueno, también dependiendo del volumen a que lo uséis. Pero yo, usando mi Pocophone F5, no tengo ningún problema para moverlos de una forma eficiente. Así que estos son unos auriculares, se mueven en cualquier dispositivo. El precio de estos auriculares es de, bueno, ya no se venden. Me imagino que si se han vendido bien, sacarán otra edición sin la firma, un poco más baratos. De todas formas, mirar en Drop, que es donde se venden. A mí me costaron 325 euros más o menos, que fue la compra. Pero las aduanas fueron 105 euros. O sea que unos 430 euros. El total de la compra de estos auriculares. Así que depende de vosotros de si queréis eso, tener algo nuevo, algo distinto. Con este doble driver que tenéis uno orientado directamente a vuestro oído. Que personalmente digo, al menos en mi caso, no he notado diferencia de estos con otros con un driver simplemente lateral. Pero bueno, si queréis una parte de la historia, porque esto va a ser parte de la historia. Es, digamos, una nueva forma de intentar escuchar el audio. Pues tenéis estos auriculares. Aunque, como os he dicho, ahora no están a la venta. Porque más adelante están a la venta otros sin la firma del creador de estos auriculares. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, nos vemos en pasos. ¡Adiós! Y ahora, como no, os voy a enseñar cómo quedan estos auriculares puestos. Ya veis que son bastante bonitos. A mí, al menos, personalmente me gusta el diseño. Las copas, preferiría que fuesen un poco más grandes. Ya que son, para mi gusto, un poco justas. Pero bueno, no molestan. Lo único es que aprietan un poco. No llega a molestar con el uso. Pero sí que se nota que tienen presión en vuestros oídos o vuestra cabeza. Auriculares. Que tienen un sonido particular. Con predominancia en graves. No son, digamos, los más nítidos. Los he comparado con los Verun 2. Y los Verun 2 me parecen más nítidos que estos. Incluso los Harmonic Dain Helios. Que son unos auriculares que tengo ya desde hace bastante tiempo. Me parecen más nítidos que estos. Aunque esos Helios, los agudos, son bastante presentes. Pero bueno, en general, buenos auriculares. Buen sonido. Debéis de tener en cuenta eso. El precio ya que lo envían desde Estados Unidos. Y pueden cobraros aduanas y dispararse el precio de estos auriculares. Si tenéis pensado que os cuesten unos 350 euros. Bueno, que normalmente la salida creo que fue de 349 dólares. Más o menos, con gastos de envío. Es el precio que tienen estos auriculares. O la edición Signature. Que imagino que se sacaran otras. Pero será sin esta firma. Ya que es una edición limitada. Pues nada. Si os ha gustado estos auriculares. Si os queréis saber un poco más de ellos. Ver otros vídeos. Otros análisis. Otras opiniones. Que yo al menos las que he visto están solamente en inglés. No he visto ninguna en castellano. Pero bueno. Imagino que con el tiempo irán saliendo. Auriculares que están bien. Suenan bien. Pero eso. Tendiendo más a graves. Con medios un poco más retrasados. Cómodos. Auriculares muy bien diseñados. Bonitos. Pero eso. La espacialidad no es de las mejores que he encontrado. Tampoco es mala. Pero que me esperaba un poco más de estos auriculares. De eso. Del creador de la serie 600 y 800 de Senghissel. Pues nada. Que eso. Que veáis otros vídeos. Otros análisis. Y pues nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Nos vemos.